El inferior de la pantalla, ¿lo veis? Esa tira verde. Pero bueno, vamos allá. A nuestra izquierda tenemos a Orphans y a nuestra derecha... Nuestra derecha, ¿qué le son? Malaca. Un poquito Malaca. Cantan cuernos los jugadores de Orphans. Le han visto al jugador de Malaca. Pero creo que quedan, ¿cuántos? Quedan dos de Orphans. Dos de Orphans para tres. Tres, tres, tres de Orphans. Venga. Vaya estrago. Buah, qué bien lo ha sacado. Muy bien, muy bien. Qué lástima Malaca. Se han quedado atrás, pero no han acompañado a su compañero. Por eso su compañero... Palma, eso es. Orphans, están jugando muy bien. Están jugando atrás. Tranquilos. Otra ronda larga. Otra ronda larga de un minuto. Carlos, ¿cómo están estáticos los dos equipos? Están casi prácticamente iguales. Un poquito más avanzados de Malaca. Pero vamos, que nadie toma la iniciativa. El tiempo borde. Dos minutos y medio. Se mete un jugador de Malaca Snake. Puede hacer mucho daño ese jugador si no lo ven. Qué bien, ese jugador de Malaca en el Snake. Ah, qué bien. Qué bien. Qué bien, Orphans. Lo manda el árbitro quedar. Sí, sí. Porque le ha dado al Desnay el primero. Eso es. Muy bien, muy bien, muy bien. Y... Primera rondita para Orphans. Malaca. Derecha. Rojo. Orphans. A ver si... ¿Qué haces los chicos de Orphans? Entra. Entra. Vaya los cuerdos directamente. Cantar un G1. Sí, sí. Muy bien, Dani. Salen los dos jugadores. Buen trade. Buen trade. Madre mía, esa pistola. Ah. ¿Hay quien es? Cantar un G3. Sí, creo que sí. O a 8. Sí, sí. No sé si hay alguien más. Ojo, 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 ojo. Dale, sal. Qué bien, Orphans. Muy bien. Chicos de Orphans, muy bien. No me voy. Qué bonita de fuera. Qué hay otro jugador más de Malacca. Qué hay otro jugador más de Malacca. Creo que son tres de Malacca. Flaco saca otro jugador de Malacca. ¡Vivo 55, tres vivos! ¡Vivo! ¡Uno 45! ¡Qué bien salido el voto! ¡Muy bien, vamos! ¡Muy bien, vamos! ¡Muy bien, vamos! ¡Juegan en los cuernos! ¡La puede liar, guarda! ¡Se lo saca ahí! ¡Es dos por uno! ¡Tío! ¡Muy bien! ¡Tiene una gana de entrar a echar dos por uno! ¡Vamos, Juanita! ¡Tres vivos de Maraca para cuatro de Orphans! ¡O tres! ¡Tres! ¡Veo tres! ¡Y en la L hay otro! ¡La L de arriba! ¡Vamos, Juanita! ¡Ven con novita! ¡Cállate otro de Maraca! ¡Queda uno de Maraca! ¡No! ¡Quiabamos dos! ¡Vos, dos, dos! ¡Tres para dos! ¡Vamos! 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 El jugador de Orphan en el Snake, paja al jugador de cubo Pues está en el Chalón Jaro, ahora lo paso si quieres, ¡guau madre mía! Dos, los dos Si se queja dos por uno, se queja dos por uno Se queja dos por uno Fuera, no cuestionamos la dirección de los árbitros Si el árbitro te saca, es porque ha interpretado algo Ya está, punto Pasa nada Sí, 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 out, out, out Dos por uno, dos, saca otro A punto estuvo Malacca A punto estuvo Malacca De puntuar contra Orphan